Vayan a ver Remix, no se les vaya a olvidar. Fuimos al backstage de la producción del Remix. Entel está aquí junto a Magic en el vídeo. En el fondo Entel viene a mostrar que a través de 59 años de historia es la telco que te ha acompañado desde que se mensó el internet hasta ahora con el 5 ojitos. Estuvimos con influencers Icanea. En esta parte de la producción, vamos camino a grabar otra toma. ¡Nos vemos, mis amores! Juntos creamos una versión 2023 del recordado Jing de los 2000. ¿Recuerdas? Si nos llamaran a hacer esta versión a nosotros me parece increíble, sobre todo con Magic, que es un talento impresionante. Feliz de estar aquí compartiendo con él y con todo este tremendo equipo. Todo el mundo sabe ese jingle tan famoso de TEL. Así es buenísimo que esté con este nuevo género urbano. En fin, no, la producción fue otro nivel. Conocí rostros que jamás pensé que iba a conocer. Me encantan los equipos de la producción, los equipos de redes sociales, ver cómo funciona todo. Me encanta, me encanta estar detrás de cámara de cualquier cosa. Me encanta. Está muy bueno, así que sí. No, el equipo es muy simpático. No, espectacular. La vamos a romper como equipo. En todas. Estén muy atentos a las redes sociales, chiquillos, porque se viene bomba este 2023. ¿Te gustaría ver más videos del detrás de escena de nuestras filmaciones? Estamos en tu casa. Cerro del castillo es en la mujer de las 5.008 mil invitaciones. En TEL está aquí.